Todo sobre las abejas. Pon a prueba tus conocimientos sobre las abejas nativas. Todas las abejas son negras con amarillo. ¿Verdadero o falso? Falso. Las abejas nativas tienen varios colores, incluidos verde metálico, azul e incluso rojo. Existen más de 10.000 especies de abejas en el mundo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Se estima que en todo el mundo existen 20.000 especies de abejas. El tamaño de las abejas es extremadamente variable. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Las abejas nativas varían en tamaño, desde aproximadamente un octavo de pulgada hasta más de una pulgada. La abeja gigante de Wallace tiene una envergadura de más de 2,5 pulgadas. La abeja más pequeña es la perdita mínima. Todas las abejas viven en colonias. ¿Verdadero o falso? Falso. Más del 90% de las especies de abejas nativas llevan vidas solitarias y cada hembra construye y proporciona su propio nido. Las abejas pueden utilizar materiales vegetales para construir sus nidos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Las abejas cortadoras de hojas cortan trozos circulares de hojas para construir sus nidos y son polinizadoras esenciales para diversos cultivos. Las abejas pasan por una metamorfosis. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La vida de una abeja se desarrolla a través de una serie de cuatro etapas. El huevo, la larva, la pupa y el adulto. La etapa larvaria en la mayoría de los insectos, incluidas las abejas, no tiene alas y se ve muy diferente a la etapa adulta. Las abejas nativas polinizan la mayoría de las plantas con flores. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Se estima que las abejas nativas polinizan el 80% de las plantas con flores polinizadas por insectos, incluidos muchos alimentos. Por ejemplo, el café, la fresa, el limón, la manzana y el arándano. Las abejas se encuentran en todos los continentes. ¿Verdadero o falso? Falso. Las abejas nativas son casi omnipresentes y se encuentran en todos los continentes excepto en la Antártida. Las abejas melíferas son nativas de América del Sur. ¿Verdadero o falso? Falso. Las abejas melíferas no son nativas de América del Sur. Fueron importadas originalmente de Europa en el siglo XVII. Las abejas nativas no están en peligro de extinción. ¿Verdadero o falso? Falso. Algunas especies de abejas nativas están en peligro debido a la pérdida de hábitat, las enfermedades y el uso de pesticidas, lo que enfatiza la importancia de los esfuerzos de conservación. Se están protegiendo muchas especies de abejas nativas en peligro de extinción. ¿Verdadero o falso? El abejorro con parches oxidados es la única abeja nativa en los Estados Unidos Continentales protegida por la Ley Quinta de Especies en Peligro de Extinción. Ahora cuéntanos, ¿Cuántas respuestas acertadas tuviste? Esperamos que te haya gustado mucho este video y que hayas aprendido sobre abejas. Producido por Jane McLaughlin, Abril Mara y Neil Cope.